¡Pinche perro! Correle, 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 correle No lo veo, no lo veo, de aquí llegando Se va a salir ahí por enfrente, güey Que verga Van a correr por las pinches colinas Ahí van, ahí van, ahí van ¡Enemies en el área! ¡Enemies en el área! Vamos corriéndolo Córdoba Márcalos, márcalos, güey Ya los marqué, van cruzando la montaña Venganse, venganse, venganse Cuidado a la derecha No, voy a pegar la derecha Llamate a otro Llamate a otro De pelo uno, eh Un soldado enemigo no viene Tengo un armor aquí Bueno, me dieron la kill de ese vato Se revivió Se revivió, güey ¿Qué otro, Sacho? Tienen que correr estos pendejos detrás, güey ¿Cuál es, güey? Ahí va tus atrasos El que se peló, güey No, ese güey ya se fue allá para el TV Station, güey Por eso tiene que salir Tíralo Ahí viene, ahí viene ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Márcalo Vamos ¿Me lo mataste? Por pendejo Buena Ahí cayó el otro, revivió a uno Revivió a uno Ah, fue el que llegó del buliak entonces Cuidado que aquí en las casitas nos puedan reventar, eh Necesito balas, güey A ver si compramos una pinche caja de balas Eso hay en cofres, güey Se me hace que no está looteado Si, si Ah, si dicen en el Harbit, como quiera Mira, ¿qué tal las balas, mira? ¿Sniper? Bueno Aquí traigo a Sniper, aquí traigo a Sniper yo Traigo balas de Sniper, se las doy Dame, dame, dame Ten Son los Harbit En esta parte Ya, ya lo armé con eso Papito Aquí va a haber raza, eh Enemy team is tracking your position Ah, que la... Todos los tres goles Dos otros goles Pingado, güey Nos van a ir a la corrida, güey Nos van a ir a la corrida, güey Sí, güey Nos van a ir a la corrida, güey Están esperando, güey Gas is moving in Use safe zone located ¿Quién es el bounty? Necesitamos que calmarla, güey Aquí por aquí Vamos a meternos al estadio, a ver qué pedo, güey Puede estar lobo Friendly loadout drop on the way Además son de miles, güey Que hasta ahora ya sabemos que ahí van a andar los espaldantes Sí, pero nos van a estar esperando, güey, enfrente, güey Es una tienda, güey, para comprarme un placer Cochín, güey, como que ya tengo felicidad Ya, mira, nos estamos recatando Sí, güey Ahí están enfrente, güey Ya, subió el 3 Dale la vuelta por afuera, dale la vuelta por afuera Sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Márcalos, márcalos In their state Es que están enfrente del estadio, güey Están enfrente del estadio, por allá ¿Por qué me estoy diciendo que le saquen la vuelta, güey? Ahí están unos vatos, güey Contact Oh, sí No, pues... Losing ground I hear you I hear you Contact Entonces, no, dices mucho menos que quedan detrás, güey Nosotros nos chingamos I hear you Contact Eso, 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 eso Aquí tienen un lado Mira, aquí está el 3 Ahí vienen los vatos Ahí vienen los vatos Ahí vienen los vatos Tres altos Ahí vienen los vatos Ahí viene uno, ¿qué era? Uy, ya maté uno ahí, ya maté uno Mira, aquí andan dos, mira, aquí andan un bato, hay un bato por aquí Acá atrás Sigue el thread, sigue el thread Sí, sí, aquí anda el bato, ¿Dónde está Tupaco? Ahí está el bato, güey ¿Dónde? ¡Dónde la culero! ¡Es todo perro! Agarren, agarren cobertura, güey Ya les avisaron, güey, team wipe ¿No team wipe? Sí, 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 sí Me cal, over here Ok, vamos allá Tienes que tenemos que correr acá Están aquí escondidos todos ahí adentro ¡Dónde la tienda para comprarme, benche Uy, 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 uy! Aquí viene, güey Todo uno de arriba De otro, en vez, de otro, en vez ¡Aquí está el bato! ¡Aquí está el bato, en vez! ¡Aquí está el bato, en vez, a la bato! ¡Aquí está el bato! ¡Vamos, vamos, otro! ¡No vamos, otro! ¡Ya muren, nuestro! ¡Ya muestro! ¡Aquí viene otro! ¡Aquí está el bato! ¡Aquí está el bato! ¡Vamos, tío! No tengo balas ya, ahi hay unos ahi arriba, ahi hay un chico de muerte wey Hay unos arriba ¿A bien te lo quedaste? Pinchas wey Correnle, correnle, correnle Allá están arriba esperándonos los datos wey No, 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 aquí tenemos que acudirnos Déjanos aquí, escóndanse aquí por las piedras Márquenlos, márquenlos Márquenlos Acá, 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 acá Dicen dan a uno No Están enfrente, están enfrente, están enfrente Somos seis, dos equipos, dos y dos Márquenlos 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 Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí anda, por ahí anda Oílo, oílo, oílo Aquí está enfrente Si, ahí está uno Ahí está uno arriba Ahí está Ya lo tomé Véngase Vente al coster ahí wey Lo está reviviendo Avientalo, avientalo, avientalo Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Llegale, 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 llegale Está distraído conmigo, está distraído conmigo, está distraído conmigo Aquí está el vato, aquí está Pru other Well, the carg – Get down Peres Puttin Te Te Perras Te les pinche Perras Y more Teél Te le pinche Perras Y digi, e digi se va tomando toda la copa vamos a ver cuánto sirve ay bueno que andas que andas si la meto va a ser feliz no yo hice como 8 creo me hice como 10 o pues me salí en primer lugar yo ay yo soy 10 yo me hice 8 wey yo gane wey yo gane por el score si ya está ya está ahí denle wey yo ya me voy a salir ahí invitan a felipe yo 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 yo